Él le advirtió que el Peeble de su esposa dañaría a su recién nacido. Ella no escuchó y esto pasó. La mayoría de los padres que esperan un hijo probablemente pensarán en algún momento. ¿Cuál será el comportamiento del perro de la familia ante el recién nacido? ¿Podría reaccionar negativamente? Esto se duplica cuando el perro es un Peeble o de otra raza supuestamente peligrosa. Sí, a lo largo de estos últimos años las personas han juzgado este tipo de razas como peligrosos. Greg Heinen no era ajeno a ese pensamiento. De hecho, él fue un poco más lejos de lo que se podía esperar. Cuando él y su esposa estaban a punto de tener a su primer hijo, supo que era hora de apartar al Peeble de la casa. De hecho, el Peeble había sido traído por la esposa. Todo comenzó cuando Greg y su esposa se mudaron juntos a su nuevo hogar y ambos trajeron a sus perros a la casa. Solo que el Peeble de la esposa llamado Zack no fue del gusto de Greg. De hecho, al perro tampoco le gustaba el esposo de su dueña. Cuando se enteraron de que estaban esperando un bebé, Greg no confiaba en que el Peeble tomaría muy amablemente a su futuro hijo. Entonces él le dijo a su mujer, si él se comporta mal con el bebé, se va a tener que ir. Con cautela, después de traer a su hija a casa del hospital, le presentaron a los perros. Y entonces sucedió algo gracioso. Ambos canes la lamieron una y otra vez. Sobre todo Zack, quien no se despegaba de ella. Greg en realidad tuvo que alejarlos de su recién nacida, porque simplemente no se detenían. A partir de entonces Zack se convirtió en su protector. De hecho, cuando ella era pequeña, él dormiría al lado de su cuna. Y cuando ella crecía un poco más, él dormiría en su cama y la mantendría caliente y protegida. Cada noche Zack de alguna manera, sabía cuando la niña sería dormir y la esperaría al pie de las escaleras. Y juntos, subirían al segundo piso para irse a dormir. Entonces un día Zack fue envenenado por un vecino. El sujeto argumentó que era veneno para ratas y nunca pensó que eso pasaría. Aquel momento se convirtió en uno de los peores días de la familia. Lamentablemente Zack no resistió y murió. Y tener que ver como la pequeña hija de ambos decía adiós a su mejor amigo desde siempre, destrozó el corazón a la pareja. Pero en ese mismo día, alrededor de las 8 de la noche, la hija de Greg se dirigió hacia las escaleras para subir hacia su habitación. En ese momento, los padres se habían dado cuenta de que era la primera vez en 5 años que su pequeña se iba a la cama sin la compañía de Zack. La pareja entonces se miró con pánico, esperando la triste reacción de su hija. Pero entonces, algo mágico pasó. El perro de Greg llamado Sam se levantó y caminó hacia su hija. Todos quedaron totalmente sin palabras. Él le lamió la manito y puso su pata en el primer escalón, como diciendo vamos. Y luego, los dos caminaron hacia la habitación. La hija entonces se durmió abrazando el cuello de Sam. Durante los siguientes 6 años, hasta su muerte, Sam esperaría a la hija de Greg en la escalera cada noche. Sin duda, una historia hermosa y conmovedora. Realmente te recuerda lo que hace que los perros sean tan especiales. Greg pudo haber estado asustado por Zack, pero el Peeble demostró al mundo lo cariñoso que era en realidad. Espero que esta historia te haya gustado. Así mismo, te invito a compartirlo con tus amigos. Solo asegúrate de que tengan una caja de pañuelos cerca. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y a activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Yo soy Gustavo Valés. Muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima.